Las mejores cosas de la vida son gratis, atentamente los pobres. No, ya, hablando en serio, muchas veces se dice que el dinero es completamente necesario para alcanzar la felicidad o para tener las mejores cosas, pero sin duda alguna existen otras que son mucho más valiosas que el dinero. Por ejemplo, las sensaciones, y obviamente este Barcelona da sensaciones de ser un equipo que va a ir a mucho mejor. Por lo tanto, muchos jugadores aceptan bajarse el sueldo, ir a España, en parte porque también les conviene económicamente, es decir, tú lo que puedes sacar de redes sociales si juegas en el Barça, en el Madrid, la Juve, pues es mucho más que lo que puedas sacar en el PSG. Por algo es que el PSG tiene que dar sueldos tan altos para compensar que van a tener poco foco porque la gente pues no le gusta ver la Liga de Francia. Esto por cierto, solo véanlo con Cristiano Ronaldo, que estando en la Juve ganando 30 millones de euros por año netos, de cualquier manera ganaba más por Instagram, así que imagínate tú cómo estaba la cosa. El punto es que Joan Laporta pues ya está dejando algunos mensajillos y está diciendo que, como se puede ver, los fichajes han salido extraordinariamente bien, cosa que por cierto, todo Dios lo está notando. Afortunadamente no solo salieron bien, sino que se adaptaron rápido. Y lo que dice Laporta es que en un buen Barcelona es muy fácil que los cracks se puedan adaptar. Así que, nuevamente se va a intentar fichar a los mejores nombres del mundo, nuevamente se va a intentar traer algún crack para este verano, cosa que es completamente indispensable. A mí me gustaría que fuera más un crack en defensa que en ataque, pero parece ser que Laporta no se le quita de la cabeza que Erling Haaland tiene que ser el elegido, no se le quita de la cabeza traer un gran nombre para el ataque. Y de cualquier manera, pues oye, me parece muy bien, porque obviamente Aubameyang no es para siempre. Pero díganme, amigos míos, ¿ustedes a quién ficharían? ¿Hay algún jugador que les haga especial ilusión? ¿Hay algún jugador que crean que nadie se está fijando en él y que podría ir el Barcelona? Déjenmelo en comentarios. Y por cierto, díganme cómo se encuentran hoy, porque pocas veces les pregunto cómo están.